Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. Los detenidos constituían la ramificación en España de una importante organización criminal de origen latinoamericano dedicada al tráfico de drogas y se encargaban de proporcionar la infraestructura y la logística necesaria para distribuir la sustancia por el territorio y remitir posteriormente el dinero. La operación en la que han intervenido más de 100 funcionarios y cuya investigación se inició el pasado mes de agosto culminó con éxito el pasado 21 de julio cuando se procedió a la detención de 14 personas y al registro de 15 viviendas, interviniéndose entre otros efectos una recortada, un revólver, dos escopetas, joyas, ocho coches valorados en 250.000 euros y una pistola eléctrica. En tres viviendas los agentes hallaron un total de 2,2 millones de euros en paquetes de 50, 100, 200 y 500 euros envasados al vacío y ocultos en distintos lugares, entre ellos en una caja fuerte camuflada detrás de un mueble que guardaba productos de limpieza. El núcleo principal de esta trama de blanqueo está constituida por una familia compuesta por un matrimonio, sus tres hijas y dos de sus parejas que habían logrado atesorar un patrimonio inmobiliario superior a los 600.000 euros sin desempeñar ninguna actividad laboral reconocida. La investigación ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Brigada Provincial de Policía Judicial perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.